Tenemos un gran desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad histórica para transformarnos y hacernos más sostenibles en el amplio sentido de la palabra. En los malos momentos, las aerolíneas sin arraigo en España se van, desaparecen, huyen. Nosotros, en cambio, aquí estamos y aquí seguiremos sirviendo a nuestra sociedad, a nuestros clientes y a nuestro país. España debe dar un paso decidido para impulsar un turismo de mayor calidad, más desestacionalizado, que cree empleo digno y apueste por el consumo de los turistas y la creación de riqueza a través de nuevos mercados, lo que reduciría su dependencia de países vecinos. Solo por dar un dato, en 2030, 2.400 millones de personas de China, la India y el sudeste asiático pasarán a formar lo que denominamos la clase media. 2.400 millones de personas a los que no les vamos a poder ofrecer la conectividad necesaria para venir a España, para utilizar Madrid como puente entre Asia y América Latina, como ya lo es entre Iberoamérica y Europa. Somos la herramienta que España necesita para aprovechar las oportunidades que se presentarán a medida que los países y las economías se vayan reabriendo. Y estamos muy orgullosos de serlo, de que cuando se suben a un avión de nuestro grupo ya se sientan como en casa y de reconstruir juntos un futuro esperanzador, que solo puede ser mejor, que nos haga más fuertes, más resilientes, más sostenibles, más humanos, más solidarios y más globales. Y todo esto se consigue y se aprende viajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!